Dijijijijijiji Dijijijijijiji Dijijijijijijiji Del sector ziehen Dijijijijijijiji Dijijijijijij Крас Dijijijijijij sta Ser un revolucionario se está tierno, pero soy humano por defecto para y parte correcto. También estoy dominado, pero a pesar de tiempo no me he conformado puesto que me paro en el intento. Yo no he vulneración, ni juego la liberación, la alteración de la sociedad entera y el dominación. Generación que no esperaba y so de nadie, sabe que cambios reales se hacen si fue en mí. No me hablo de gobierno en buen máximo, siempre me dejó de recarre de llamar. No me refiero a ser en venta, los medios de comunicación, por parte de la vigente, como viene la atención. Yo también pienso por mí mismo, creo que en realidad vivo, no sirve con años de razón de vivo, por eso me despido. Voy a encontrar la vida de individuos que no pueden confundir, y sigo firmir mi dignidad. Tú no eras que yo calles, ni los pagos, pero tú no eras que yo calles. Yo confiero en otro amor, que esta es mi visión, mi vocación, mi medición, contribución, mi posición y está claro. No llevo con los que les va a brillar, no hacemos la paz cuando somos el pueblacito raro. No vale una mica, no me digan los dos juntos, si los perros si ya significa que eres mi campito. No le viajes de merid with the police, madre, ¿qué pasa con los chinguladores del campón? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias por ver el video!